hola hola buenas noches voy a compartir este hermoso vídeo miren aquel atardecer y anochecer que está cayendo mir aquí de mi balcón miren qué bonito se ve el sol allá ocultando de llame y ya son las ocho y media aquí en eeuu en virginia me mire cómo se ve qué bonito de esas nubes mire y a las ocho y media y mire cómo se ve mire y ahí anda jugando mire los muchachos después que hay de trabajar vienen a jugar mire cómo está acá hasta hasta la piscina ya ahorita ya yo no hay gente bañándose como que hay una buena tormenta ahora están jugando ahí pero miren lo que yo les quiero compartir es es hermoso mire el atardecer mire mire qué belleza de atardecer mire mire qué bonito como está ocultando el sol qué hermoso mire y ahí está mi árbol mire está mi hermoso árbol mire ahí pero mire yo les quería enseñar es precioso que se ve allá mire mire qué bonito se ve mire ya es caendo la noche se puede decir ya es noche porque son las ocho y media pero mire qué bonito pero dije yo les voy a hacer un vídeo mire qué bonitas se ven esas nubes preciosas mire muy bonito mire noche y se ve bien precioso el sol ya está diciendo bye 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 mire dice si huleiro mire hago un avión mire allá va mire voy a ver si se los alcanzo siempre que les grabo mire ahí va mire ahí va el avión mire ah va mire siempre casi en todos los vídeos que les grabo aquí en el balcón siempre veo un avión mire ah va mire 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 ese humo que está allá no es humo y no que van las nubes allá va todavía el avión mire se ocultó ahí por él ya se ocultó así es que mire y también el atardecer mire ya se fue ya se fue el atardecer la anochecer y ahí andan unos pajaritos todavía se alcanzan medio a ver mire ahí está mire así es que yo dije voy a irles a compartir este bonito vídeo a mis preciosos amigos mire así es que por eso me puse a tomar este bonito vídeo mire mire qué bonito bien bonito se ve mire esas nubes preciosas que se ven ahí mire está bien bonito miren ahí están mis flores pero ya es noche mire mire ahí están mis flores mire qué bonita se ve mire ahí están bien bonitas mis flores mire ahí están así es que yo dije voy a tomarles este hermoso vídeo mire las rosas ahí están mire pero ahorita empiezan ya a querer ahí tienen unos capullitos mire mire ahí están bien bonitos los capullos mire ahí está otro mire ya luego van a reventar ahí están los capullitos así es que yo dije les voy a tomar este hermoso vídeo mire allá va otro avión mire mire allá va mire esa es la calle de los aviones mire mire allá va mire vaya avión esa es la palabra El Salvador mire vaya avión mire allá va mire es el camino de los aviones es que yo aquí les estoy tomando este hermoso vídeo mire que qué hermosura cómo se ve mire ese atardecer mire qué hermoso la verdad está bien hermoso ese atardecer así es que para que usted lo disfrute de la comodidad de su casa de su sofá de su hamaca en su cama y viendo tv viendo la televisión mire está bien bonito muy bonito así es que les hice este vídeo ay dios me los vendí mire qué hermoso no me canso de ver qué bonito se ve y por ahí hago otro avión pero no lo veo se escondió en medio de esa en medio de esas nubes se escondió mire porque no lo veo pero mire qué bonito se ve mire muy bonito se ve hermoso bendiciones ay pasen buenas noches que dios me los bendiga y que sueñen con todos los ángeles del cielo y que el ángel de jehová acampe alrededor de ustedes y de todos sus seres queridos bendiciones mire allá va mire mire allá va allá va a ver allá va a ver allá va mire es el que le quería enseñar mire allá va mire allá va mire allá va el avión mire es que ahí es la calle de ellos mire mire allá va mire ya me había despedido pero por enseñarles este otro avión mire allá va mire ahí está el avión mire mire ahí mire ven las luces ya les enseñé ese avión mire y siguen las nubes preciosas allá mire mire así es que dios me les bendiga se me cuidan hasta pronto hasta un nuevo vídeo bendiciones Gracias por ver el video.